Muy bien, ahí está, ella sí, ella está más de gala, ahí está, la señora también, ¿cómo se llama? Magdalena Magdalena, ah, pensé que ella era Magdalena Con un buzo, a ver, ¿y cómo se llama? Mona, Mona, ahí está, ahí, a ver ¡Ah, bueno! Mirá la foto, mirá la foto No, 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 no Pará, se está comiendo, mirá, mirá, pará, mirá, a ver No, no, uh, 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 mirá acá Uy, lo destrozó Pero esperá Uy, no, no, se come el rojo Uy, no, ¿quién se lo saca? No, yo no lo, no, uh, 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 no te la puedo, no, 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 le metá la mano Mirá como mande No, uh, 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 uy, no suena Che, pero esperá, y si se lo damos y se lo come afuera, tranquilo, mirá como Mirá, 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 andá, llámalo, llámalo Uy, no, por favor, uy, no Ah, por el frío, no, pero esperá, no, ponete de gala A ver, por favor, esperá, esperá que va a mostrar como se vino el gala No, a ver, Nubia Nubia, vení Nubia, vení, 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 vení Sí, vení, vení, vení No, no Mirá qué linda que está ella Romina, a ver la foto de perfil A ver Ay, qué lástima ¿Qué es? Mirá que, no, uy, es divino ¿Tiene foto de perfil? Sí Sí, a ver la foto de perfil A ver Oh, qué lindo que es Muy lindo Muy lindo Qué lindo Sí Mirá ese lengüetazo Esto Ah, Chuck Qué bien ¿Cómo? Chuck Ah, Chuck Ah, ¿y tiene foto de perfil? Sí ¿Sí? ¿Tiene foto de perfil? A ver, Dayana, a ver la foto Bull Terrier Ah, ese es Bull Terrier Oh, este es Pitbull Este es Bob Mirá lo que es ese Mirá qué bueno Pero mirá qué bien Dale, métele Muy buena Métele, métele Métele Estos tres Estos Y además quedaron así Como no los tiró Mirá la repe, por favor Mirá Ay, me gustaba Me gustaba Sí Claro Carmela, espera Vamos a hacer una cosa Ubicate Ubicate Ahí está Ahí Sabés que le tengo mucha fe Sabés que le tengo mucha fe Mirá Ay, qué lástima Qué lástima Ay, no pudo ser Mirá Pasa Pasa Uy, este está como loco ¿Este es Cocker? Sí Es un Cocker Llámalo Llámalo, Camilo Llámalo ¿Qué? Roque Roque Vamos Roque Roque Tomá, tomá Roque Me mira Roque Guarda que esto es lo que se mira Con toda la gente de gala Y acá estoy con Patricia Que está muy elegante Patricia Gracias Si queda ahí Sí Entonces Bien Todo, todo El anillo violeta Todo haciendo todo en composé Todo en composé Todo en composé Cuando se ve en la repe Pasó por al lado Por al lado Prepa Sí Sí Mira la repe Por favor Fijáte Por favor Hacelo Luciana Luciana Se lo gritamos en la cara Luciana Valeria Valeria La puso Mirá la repe Por favor Estaba bien Mirá por favor Fijate Fijate Y yo Ya volvemos Ahí va Divina Hay que sacar Todos los conejos De la galera Eso es lo que hay que hacer Preparada ¿Lista para hacerlo En 10 segundos? Ya Marco Sí, Marco Sabes que sí No, olvídate Dáselo Dale la tablet ahora Dale la tablet ahora Sí 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 Llegó Sí Llegó Nuevo mertiolati anestésico Las heridas ya no duelen ¿Qué dice Dalma? ¿Qué decía? No, que no voy a hacer No voy a llegar Luciana No voy a llegar Ay, ay, ay No llega, no llega Acá ¿Bien? ¿Bien? A ver ¡Huya!